Realizarán nueva inspección ocular en el lugar de un terrible accidente donde fallecieron dos menores de edad y dos adultos. Es el jefe del departamento de peritos de la Procuraduría de Justicia, Arturo Navarro, quien nos informa. Yo les pido la oportunidad en cuanto a tiempo porque vamos a regresar al lugar de los hechos a una inspección. Ayer, desgraciadamente, en este accidente incluyeron muchas situaciones. Nos afectó la luz, ya es una vía que no tiene iluminación y las inclemencias del tiempo ya al ser de noche no nos permitían hacer una buena observación. En base a eso vamos a realizar una inspección en el lugar de los hechos, así como en las unidades para llegar a obtener la verdad histórica del hecho. Entrevistado esta tarde, el funcionario dijo que por el momento no existe un peritaje definitivo de este grave accidente que ocurrió la tarde noche de ayer. No, aún no. Tenemos que analizar todos los elementos, recabar todos los elementos posibles para hacer un buen dictamen. Arturo Navarro dijo que hay varios elementos que influyeron en este terrible accidente que le costó la vida a una familia. Todo influye. Influye el tiempo, influye la luminosidad, influyen los vehículos, influyen las características de los conductores, así como la pericia de estos. Encontramos una huella de frenado, la cual vamos a volver a medir el día de hoy para cerciorarnos que sean la misma cantidad de metros. Se sabe que las víctimas de este accidente no tienen ningún familiar en esta isla, pero sus conocidos buscarán que se haga justicia y se harán cargo de los trámites para la recuperación de los cuerpos. No hay familiares de las personas que fallecieron, desgraciadamente fue toda la familia que murió y se está tratando de comunicar con los familiares de Chiapas, pero pues hasta ahorita no se ha tenido ningún éxito con ellos. Somos de acá nada más, somos amigos de ellos, conocidos nada más, pero pues no se ha podido comunicar con la familia. Ellos vivían en un ranchito, que les tenían prestado una casita allá en un ranchito, entonces ellos habitaban allá. Y pues al parecer en la tarde sucedió lo del accidente, pero a mí lo que se me hace extraño es que tenían puesto un envase, en las imágenes que yo vi anoche en las noticias, tenían puesto un envase de cerveza en el triciclo, cuando ante la magnitud de tal accidente es imposible que un envase haya quedado intacto. Se me hace también un poquito ilógico que comenten por los directivos de las patrullas, o no sé, el señor este, que dice que van a atender un caso de la 90 y llaman a una patrulla que está en el otro lado extremo de la isla. Se me hace algo ilógico, es impensable eso, habiendo tantas patrullas aquí en el 10 de abril o en otra colonia. Como yo lo que estaba ingresado aquí en el Islamet, fui a checar, a verificar, me dijeron que lo habían trasladado al centro de salud, de ahí me dijeron que la señora estaba muy grave, pasamos a verla y la reconocí, si es ella, es la señora, que todavía vivía. Ella falleció aproximadamente como la... ¿Ustedes saben si están apoyando a la familia? Hasta ahorita no han hecho nada ahorita, entonces queríamos ver, por eso nos estamos moviendo ahorita, ya fuimos a la CEMEFA a ver qué se requiere, qué se puede hacer para recuperar el cuerpo. Estamos con la dueña que le llevo la casita al señor, entonces ella es la que va a ver qué se va a hacer ahorita, estamos viendo cómo nos movilizamos y a ver con qué recursos se puede contar. ¿Ustedes están haciendo de forma solidaria? Exactamente, así es. Nos estamos solidarizando con la familia porque es una familia muy apreciada para nosotros, que apreciamos muchísimo, comí mucho con ellos casualmente. Ayer por la mañana fueron a mi casa, desayunaron con mis nietos, con sus hijos de mi hijo, y estamos jugando con mis nietos y tratamos de que fallecieron. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.